bienvenidos a este nuevo vídeo espero que estéis pasando un buen día y hoy os voy a traer el sitio que conoceréis seguro de grecia que es meteora meteora tiene fama de ser muy caro de no ser camper friendly bueno os demostraré que podéis apoyar con camper de forma muy económica sin pagar podéis pernoctar de forma bastante decente sin cometer ninguna ilegalidad en un sitio muy top con comida muy top con pernocta muy top y con una excursión que os recomendaré que os dejaré en wikiloc como siempre muy muy recomendable preciosa zona de grecia tenéis que visitarla si os y ahí hemos aparcado la coco y aquí está meteora y arriba hasta meteora esos monasterios de allí de meteora mañana lo que haremos es coger y nos acercaremos por la mañana a los parkings del monasterio que son los que están más cerca y de ahí cogeremos y ya haremos la excursión y la ruta para visitar los monasterios cronodinos a desde fuera mirad aquí hemos aparcado y aquí está el primer templo en lo alto de la montaña los horarios normalmente suelen ser de 9 a 1 y de 3 a 5 pero en este caso es de 9 a 17 el tema importante ya he aparcado aquí la camper porque a la entrada de meteora como no te alejes un poco del circuito del parking normal te pone que está prohibido camping y estar por la noche y el prohibido camping aquí es prohibido pernoctar vale en grecia de señales la misma o sea que tener cuidado vale que prohibido camping no sólo acampar sino también pernoctar en vehículos vivienda y donde dormido hoy bastante ruidillo pero bueno es un sitio turístico creo que en todo el viaje menos en dolomitas no está un sitio tan turístico como éste y es normal y mirad las montañas que están iluminadas qué bonitas y los templos vamos a estrellas y mirad ahí tenéis otro monasterio los monasterios tienen de precio de entrada 3 euros cada uno de ellos y tiene que a las rodillas y los hombros tapados y las mujeres lo mismo y si no están nos dejan alguna prenda o os cobran alguna prenda no me acuerdo si la de pago no mírate él ese monasterio que chulo es la verdad y aquí tenemos otro que no son monasterios como un castillo son bastante impresionantes a lo mejor cuando de jaudín luego me visito alguno que me quede cerca porque me apetece no todos porque todos no me apetece y es que lo estoy haciendo justamente esto en ayunas porque me han dicho que luego vamos la entrada que luego esto se peta y aparte luego vamos a estar como a 33 grados y el fin de hacerlo ahora que estamos a 22 23 grados y hace poco calor porque si no luego va a ser insoportable ahí hemos dejado un monasterio vean las piedras y aquí tenemos el otro ahí tiene conexión de luz y ahí tiene un cable de acero para subir su poco material en lo alto alto de la montaña y el camino es un camino muy fácil de hacer con un poquito de pendiente y esto es lo que a mí no me gusta mirad mirad ojo la protección de semana santa la gente parada ahí esperando la cola y si debe ser bonito por dentro pero no dejan a este petardo y realmente si no lo dejan como es obvio en la mayoría de sitios de culto religioso este monasterio que nos lo he dicho antes es el barlam v a r l a m que es uno como de los más tops por eso también está más lleno ahora vamos al siguiente bien sobre todo los salientes rocosos y arriba el templo el monasterio disculpen el día templo pero como hace años dijeron nos aislamos en lo alto del todo y mirad no sé si veis aquel os lo acerco con zoom si no es otro más pequeñito y allí hay otro más y aquí tenemos en el monasterio metamorfosis o tiros y vuelvo a decir lo mismo ese chico debe grabar el paisaje y es muy bonito pero más bonito es verlo desde aquí y es enorme es bastante grande no sé si sea tan turístico porque obviamente todos van en como en orden visitando uno y otro y a lo mejor cada vez que maneje más menos gente habla obviamente escalones van a ver pero es chulo es chulo que no parecen o sea se lo han reformado bastante bien porque se ven muy bien las estructuras y aquí a un tercio de la excursión más o menos mirad qué vistazas son enormes eh enormes enormes quieto aquí Odín enormes enormes vamos chiquito vamos mirad los salientes por ahí y en esta ruta no me ha encontrado a nadie menos a dos personas que están haciendo unas fotos ahí es muy llamativo las formas que tienen desgastado de los años con los años que tiene se catalogan que tienen miles y miles de años pues el desgaste como si hubiera sido de la lluvia no y las formas de los altos que son y mirad aquí tenemos el hipapanti o el monasterio que es uno muy pequeñito lo tengo justo a la ladera de este camino que he hecho y aquí tienes un montacarras y la verdad es que es llamativo este los solares depende del de gran meteora por si queréis venir a visitarlo realmente por dentro no se van a hacer fotos y ahí arriba no se puede ir este vamos a confundarnos con estas vistas y dentro no parece ningún tipo de foto ahí está la furgo no 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 ahí es la entrada del monasterio y tener cuidado porque ningún tipo de monasterios dejan hacer fotos por lo que vio porque este no ponen a la entrada has pagado y luego te encuentras el panorama familia a las afueras de meteora dirección atenas encontraréis esta cadena mi market es bastante grande y hay harina de avena hay claras de huevo hay cositas muy interesantes y panel sin gluten de buen precio es grande tiene un poquito todo y está súper bien súper recomendable mi market y familia yo he dormido aquí justamente aquí debajo un poquito del árbol y a la sombrita y la verdad que es súper bien hoy a las 8 así que ha venido a meneros de la misa porque es un santuario y se ha llenado un poco hay bastantes perrillos pero sin problemas cuando pasé con odin con un par de golpes de bastón en el suelo ya se asustaron y aquí estoy llenando aquí tienen para llenar el agua para las ovejas y para las cabras que pasaron ayer que viene un montón comiendo y aquí hay otro como otro saliente del grifo para poderlo empalmar o sea súper bien es un pueblo súper pequeño está camino a de meteora a la mía que es donde voy a hacer hoy toda la colada de todas estas bolsas tengo una locura de ropa o sea ya lavo todo todo las cosas de la cama la ropa las sábanas las persianas de las cortinas a las cortinas de la ducha todo y nada está muy bien es muy tranquilo durmiendo muy bien hasta las ocho que empezar la misa pero está muy muy tranquilo con algo de sombra y ahora ya nos vamos a morir a la mía y de la mía así que es verdad que iremos ya si podemos de camino a parnasos es un monte alto donde hace un fresquito hoy y estos días de locos porque estaba más alto normal y voy a ir a un parking de unas pistas de esquí si puedo o sea que nada más a llenar ya ha vaciado grises en una alcantarilla correcta y yo os dejaré el sitio en park for night he puesto esas dos lavadoras de ahí son de 30 minutos tres euros en este caso son pequeñitas ya quiero poner por separar las cosas todín y las cosas de la camper y la ropa mía y luego la secadora está por allí que también tienen similar al precio y a esperar está en la mía y puede aparcar bien rápidamente por los domingos no se paga o sea que de narices si te recomendable de camino a tenés a la bala ropa muy buenas tardes familia ya estamos subiendo ya notaréis por las marchas que ya voy con marchas cortas pero es que ha sido salir de la mía 32 33 grados en sombra importante y empezar a llegar al monte bueno el monte anterior no sé cuál era pero también ha sido bastante alto pero aquí ya empezamos a tener 23 grados estábamos subiendo y cada vez son menos los grados y esto no es todo esto cuando hemos sobre tanto 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 calor madre de dios que bien sienta cuando ha sacado el redón que estoy con esto con el saco y con sábana con saco que es como parte intermedia esto ha sacado el redón y ya es parte bip va a ser brutal y la carretera para aquí menos el pueblo anterior que no sé por qué llevo dos pueblos visitados que he pasado hoy con aviones de guerra y ya me diréis vosotros si es por algo es turístico es porque se hizo una realizó una guerra aquí bastante importante una campaña o algo porque es llamativo son muy chulo lo que no ha podido parar y me ha dado rabia pero la carretera en sí menos el pueblo este ha sido un poco estrecho y carreteras y calles un poco complicadas lo que es la subida a la montaña mucho mejor que la que el paso de montaña que he hecho anterior saliendo de la mía justo enfrente de una montaña gigante de pasar por el medio y está aquí bastante bien ahora veréis bastante correcta hay trozos que no son así se va serpenteando para ir subiendo la montaña y es que estamos a 23 grados 23 grados y con cobertura o sea perfecto para un doma digital y nada más vamos a buscar el sitio pernota que es en las pistas de esquí del monte parnasos pero dejar en par for night como siempre en otros sitios y a descansar y a trabajar pues tarde de trabajo pues familia ahí tenemos la camper he conseguido nivelarla poniendo calzas en el lado y he recorrido durante 20 minutos todo ese lateral todo este intentando ponerla más o menos plana más o menos incapaz estamos no sé a qué temperatura pero es la primera vez que me manda que es la primera vez que tengo frío creo yo una tarde pero está genial y lo tengo plano de dependiente lo tengo plano y de lado lo tengo un poco ladeado con la parte derecha donde duermo yo un poco más alta y para que la ducha se termine bien o sea que perfecto vamos para adentro vamos a cenar familia este es otro sitio tenéis en par for night que es la parte más alta del monte parnasos me gustaría hacer una ruta pero me es imposible porque llueve hoy y mañana todo el día entonces que me va a mover algún sitio donde pueda sacar a pasear a odin que esté un poco más cubierto pero bueno aquí recordad o sea bueno os aviso que tenéis cobertura al máximo que tienes el repetidor ahí por la dejar igualmente para for night este sitio y sobre todo venir por la parte asfaltada porque tenéis para venir por la parte asfaltada y por la parte no asfaltada y la parte no asfaltada es más corta pero amigo si ya es complicada parte falta imaginaos la otra pero bueno aquí tienes un buen parking yo voy a mirar en algún sitio más cercano tiraré como para atenas ya que va a estar lloviendo pues me acerco más a la ciudad para poder hacer más cositas con odin más que aquí que aquí para sacar odin y no se moje va a ser bastante complicado incluso con chubasquero o sea que a por ello pues muy buenas tardes familia habéis visto el sitio de parking de ayer y el de esta mañana y en la hora en la hora no me voy a quedar y este nuevo formato de grabación que si me va bien ya os diré con qué programa es y con qué lo hago porque me gusta estaros hablando y que veis el panorama entonces ese ejemplo el cómo vais a ver ahora el panorama que está bastante chulo las piedras no es problema porque al final mientras hay algo con un carril no hay ningún tipo de inconveniente que ya veréis los todos de carretera que están hechos polvo y esto es para subir a la pista de esquí entiendo cuando empieza temporada las faltarán porque es una pista de esquí bastante conocida y grande y hostia que depende qué coches suban por aquí no te lo suben no te lo suben están unas carreteras desgraciadamente claro pasamos un poco coches o compensamos un poco arreglarlas y están hechas mierda pero hechas mierda mira esto es un primer ejemplo es un riachuelo por el medio y mirad son dos carriles pero el carril de la izquierda es que es es barro no se puede no se puede y creedme que éste hay dos caminos para subir a la pista de esquí está uno que es más corto son 6 minutos y este que es 12 minutos históricamente y el de 6 minutos es porque no hay tierra que he visto un par de coches pasar y dicho madre mía el trozo que les espera y el rato que se espera pues bueno información importante está mirando aquí aquí aunque de cobertura ya he hecho el trabajo de tener hacer asesoramientos y todo y lo que voy a hacer es tirar para atenas pero con sitios de pernocta ante medio me gasté creo que ocho euros para tener el premio de par for night y lo bueno que tiene el premio el offline yo no lo utilizo nada nada mira ahí abajo estado yo durmiendo no utilizo nada la carretera contigo tenis caminando ahí corriendo corriendo con el coche está ahí enfrente es esa ese zig zag o sea imagina entonces me puesto para for night y una de las opciones que tienes cuando eres el premium que son ocho euros al año que súper ridículo precio es que tú puedes poner la ruta donde quieres ir y te pone la los los sitios donde puedes parar por medio entonces tengo tres sitios apuntados más o menos a una hora hora y 10 y hora y 20 entonces voy a mirar voy a mirar si están bien voy a ver si están bien para dormir ahí aunque sea más más movido y más ruidoso que aquí no es por eso para que dormir súper tranquilo súper bien es porque así puedo sacar a rodina a pasear y que no se moje tanto aquí lo saco y es que aquí no hay no hay cubierto no hay no hay sitio que sea cubierto para pasear lo que no se moje mucho desde que ha pasado poquito esta mañana pues vamos a mirar un sitio conocemos otro pueblo nos movemos etcétera y así vamos viendo un poco lo que es grecia o sea que os vamos informando los siguientes sitios de pernocta vale familia otro sitio que vamos a descartar al lado de los cementeros es típico sitio donde aparcar pero he visto el siguiente sitio que está apuntado los tres y creo que el tercero es el que más me convence porque este bueno los sitios normal y corriente lado una carretera de un pueblo pequeño pero me voy a ir al otro de ver al otro por el otro pinta mucho mejor a ver si acertamos o no y será por estar en más de cada tenas es buscando sitio para pernoctar me metió en este barrizal y las calas de rescate pues no no son suficientes no son suficientes ha metido hasta casi tocar el bajo no toca el bajo porque es pero hasta el bajo y mira también este neumático también ahora voy a entrar a llamar a la policía y a ver si me pueden remolcar lo que es